Visión G TV Les voy a decir una cosa A las 12 de la mañana Se están organizando No sé qué personas Pero en el radio dicen Que justo a las 12 en punto del mediodía Tengan los mejores deseos Y produzcan amor Y imaginen las cosas buenas que pueden pasar en este país Si se les da la gana, piensenles para el mundo Y deseen con toda su fuerza Y todo lo mejor para otros seres humanos No sé por qué es a las 12 Pero yo lo estoy haciendo y creo que después de que lo hago Estoy más contento durante todo el día Entonces, organícense y a las 12 Un minutito que sientan cosas bonitas En unos meses ¿Piensas publicar? Sí, se van a organizar exposiciones de fotografía con collage Recital de poesía y se va a comer lo que se recite Se va a comer lo que se recite Ah, está buenísima Encenas con recital y fotografía Y yo voy a tener que usar traje ¿Vas a tener que usar traje? ¿Por qué? Para hacerlo elegante Elegante Que paguen más Porque no sé traje ¿Y quieres usar traje ya? Sí No tengo problemas con el traje Ok Eso está buenísimo Sí Sí Pues bueno, Juanjo Muchísimas gracias por la entrevista Aquí, muchas gracias por venir Muchas gracias Y mucha suerte para todos Gracias Y ya Y ya Terminamos la entrevista con Juanjo Ya conocimos su obra Ahora estamos en espera de su libro Esperamos sea un éxito Ahora, para finalizar el programa Les vamos a dar algunas recomendaciones culturales para esta semana En primer lugar, pondremos Cook Se está presentando en el Trato Insurgentes Es una obra que toca una temática gay Es una comedia Que trata de las relaciones entre pareja En segundo lugar Les recomiendo que vayan al antiguo colegio de San Ildefonso Se está presentando la obra de Flor Garduño Una fotógrafa Está presentando 90 imágenes en blanco y negro La verdad está muy buena la exposición Vale la pena ir Juanjo nos habló de Una idea y una teoría Muy buena acerca de la energía de las personas A las 12 del día Se está promocionando Que toda la gente De alguna forma tire buena vibra Al mundo No sé Desear algo bueno a alguien Pensamientos positivos Sentimientos positivos A las 12 del día Esto es cuestión de energía Simplemente energía Y lo que se trata de hacer Haciéndolo a la misma hora Es que entre más seamos Deseando algo bueno en ese momento Se va a generar como una Una ola de energía positiva Entonces esto Podría ayudarnos en algún momento Muchísimas gracias Y los esperamos la próxima semana En Mentes Trabajando Por Vision G.TV Pongo aquí para parar Sí Y después vuelvo a abordar Ahí para volver a grabar Va Cámara Nos hablará un poco de su vida Nos hablará un poco de su vida Y nos presentará Parte de la obra que ha creado hasta hoy Desde ahí Y nos mostrará parte de la obra Que ha mostrado hasta hoy Tendejo Mostrado ¿Qué? ¿Puedo necesitar? No, no te lo voy Tengo algo Que chabel No mames De pleno si se van a sentar ahí Sí A ver siéntate Yo lo limpio ¿Por qué eres tan pinche grosero? Porque no me lloro para nada ¿Puedo empezar? ¿Estás tocinada? Sí, ya hay multivadero Así como No Ya ves Estás jugando Está bien Sí Ya ves Estás jugando Otra vez Sí Tocale No te escucho ¡Juanjo! ¡Juanjo! No No Chabel Apágalo Bueno Pues ya Estamos en espera de su libro Esperamos ya no hay que un éxito. Es una comedia.